Goyo es el hechicero más poderoso y con mucha diferencia. Sin embargo, él mismo ha mencionado que hay hechiceros que en el futuro podrían igualarlo o superarlo. ¿Quiénes son? Veamos. El primero es Megumi. Megumi es el heredero de la técnica más fuerte del clan Zenin, las 10 sombras. Con esta técnica, un antiguo líder del clan fue capaz de rivalizar con un usuario de los 6 ojos, por lo que no sería raro que si Fushiguro la domina en algún momento podrá superar a Satoru. Yuta. A pesar de su corta edad, es el segundo o tercer hechicero más fuerte que hemos visto en la serie. De hecho, es tratado como el segundo Goyo. Su energía maldita es inmensa y es capaz de copiar técnicas. Además, tiene a Rika, una de las maldiciones más poderosas. Aunque hasta ahora Itadori no ha mostrado tener una técnica maldita, según Goyo podría llegar a tomar las de su cuna como suyas. Además, posee capacidades físicas muy superiores a la mayoría. Por último, está Hakari, el estudiante de tercer año que fue expulsado de la escuela de hechicería. Es del que menos se sabe, pero según Yuta, cuando Hakari se enfada, es tan fuerte o más que él. Un deudorio del mundo.